Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy es lunes y ahorita vamos a ir a karate pero allá cuando yo llegue a karate les voy a hablar un poco más sobre mi vista que muchas personas me han preguntado, así que dejadlos allá porque aquí van a haber mucho ruido así que nos vemos allá ayer comimos una sopa de japonesa o chino, no sé, o sea, súper 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 picosa la más picosa que ellos tienen, Michael se estaba muriendo su panza, dice que la sentía súper caliente yo la sentía caliente pero después comí como un chocolate y se me fue pero él no, él estaba, estaba ya que ya, no, no quería ni que lo tocara, estaba bien de mal humor él estaba como que no y yo, como digo, tomé un chocolate, sí, sí se sentía la panza bien así, bien pesada y bien caliente, caliente y le digo, Michael, ay no, esto está bueno para salir cuando hace frío así que no te mueres de frío porque está súper caliente tu cuerpo pero sí, eso pasa para ir al baño, I know, mucha información pero para ir al baño, no duele mucho no, no es tanto que piensas que hasta te va a doler para ir al baño no te duele tanto, así que los que quieran hacer ese, esa rota, ¿cómo se llama? ese, um, I know the Spanish word así el que quiera hacer, el que quiera hacer ese reto que lo haga, que no tenga miedo que lo haga y ya verán que van a decir, oh, sí pude, sí pude así como yo lo hice Michael lo hizo todo completamente sin tomar agua pero yo no, yo tuve que estar tomando agua porque, o sea, es sientes que tienes lumbre en la boca así, y la cabeza se te calienta muchísimo y los ojos te empiezan a llorar la nariz se empieza a escurrir y todo eso así vestido ella, Sofía se mira bien bonita, me gusta bueno, excepto las botas necesito comprarle otras botas porque las otras ya las rompió la tragona el tragón ok amigos, ya llegamos a la escuela de Sofía de Karate y ahorita estoy aquí en el carro para platicar un poco con ustedes sobre mis ojos y el crosslinking y queratocono y todo eso bueno, muchas personas me dicen y me preguntan cómo estoy ¿por qué no hago otro video acerca de crosslinking de mis ojos y todo eso? la verdad es que no he hecho otro video porque no tengo noticias no tengo nada nuevo que decir le voy a repetir lo mismo que dije en el otro video me toca esperar un año más eso fue lo que el doctor me dijo una afortunadamente a mí eso me tiene triste y desesperada porque es un año es un año es un año esperar para ver si la cirugía va a servir o no y si no sirvió yo sé que voy a terminar completamente triste porque porque el dinero salió de mi bolsillo no es nada que los doctores me lo regalaron o que la seguranza me lo descubrió no el dinero salió de mi bolsillo del bolsillo de mi esposo y así que no quiero que ese dinero se vaya a la basura porque así voy a sentir que ese dinero se fue a la basura y tal vez yo pierda pierda la fe en que crosslinking si va a servir si me lo vuelvo a hacer pero como digo hay que ser positivos y pues si no me toca de otra que esperarme si me he dado cuenta yo misma que mis ojos si están recuperándose he visto un poco mejor que la vista es mucho mejor veo y a veces digo como que wow porque a veces estoy como que wow puedo ver hasta se mira un poco más clarito pero la verdad como digo no sé si se está mejorando la verdad no sé qué está pasando ahorita estoy como que te tienen ahí en espera por un año es algo es algo muy es algo tremendo pues tengo tres doctores pero de esos tres doctores ahorita no estoy yendo ni con uno el doctor del crosslinking me dijo no te quiero ver de aquí en un año tiene que darle tiempo al crosslinking para ver si va a funcionar y la otra doctora que yo miro es la de los lentes la que me recitó los contactos y este y ella pues si también me dijo no te quiero ver de aquí en un año porque este de aquí en un año ya los contactos no van a servir tendría que volverse a hacer al examen de la vista para ver cómo va tu vista y si necesitas más aumento o menos aumento de ahí pero no me queda esperarme de aquí en un año y pues con el otro doctor no, no voy la verdad no tenía un examen que tenía que ir de la glucoma glucoma creo que sí creo que sí así me dijo glucoma no lo hice lo único que estoy tratando de hacer es comer más verduras y frutas y pues sí así estoy amigos estoy triste pero ojalá y Diosito lindo todo salga bien porque necesito esa respuesta quiero tener la respuesta que me digan sí, ¿sabes qué? cross-thinking ya congeló ya el problema ya no está o sea el el queratocono no se va a poder curar es tratable muchas personas me mandan mensajes y me dicen oye, ¿sabes qué? mi doctor me dijo que mi queratocono no se va a poder curar la verdad el queratocono no se cura el queratocono se trata es tratable y para el tratamiento que existe es el cross-linking y ¿saben qué? amigos lo que más más yo temo del cross-linking es de que en el futuro tengan riesgos ahorita no no saben si va a haber riesgo pero en el futuro puede haber una enfermedad acerca del cross-linking es lo que más me pone a pesar de que yo pienso que estoy tratando de hacerle lo mejor a mi ojo pero no sé es que como digo hay que ser positivo no hay que dejarse vencer y si tú eres una persona que tienes el queratocono adelante si te dicen ¿sabes qué? tienes que hacerte un trasplante córnea no los pienses dos veces hazlo si te dicen tienes que hacerte el cross-linking hazlo una persona me habían dicho que habían otros tratamientos más la verdad no no sé yo no he investigado un poco más pero esos son los únicos dos tratamientos no de hecho hay otro el el ring el hay un anillo que te ponen adentro del ojo para ver mejor pero ese yo no me lo hice porque mi doctor dijo que si yo me lo hacía es muy peligroso me dijo mi doctor si te haces el anillo no sé para qué te lo quieres hacer porque si miras muy bien con tus con lentillas con tus contactos no hay necesidad de hacerte el anillo también me dijo si te hacemos el anillo vamos a tener que quitar unos tejidos de tus ojos y eso en el futuro te puede traer problemas te trae infecciones de los ojos y pues hasta perder la vista así que yo no le estoy diciendo no lo hagan pero si ustedes en verdad lo necesitan o sea si ya se hicieron el crosslinking crosslinking no les ayudó mucho y les recetaron las lentillas y han así con las lentillas no miran si es recomendable el anillo para ustedes vas a usar las opciones que te dan depende si las necesitas no es que ay me voy a hacer el trasplante cornea me voy a hacer el crosslinking y después me voy a hacer el anillo y no 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 es así todo va a su paso pues si amigos muchísimas gracias a todas las personas que se toman su tiempo para escribirme para decirme hola como estás hola como te ha ido yo estoy muy agradecida con ustedes por todo lo que han hecho por mirar mis videos pues si amigos ahorita los dejo porque me voy a ir a ver a Sofía porque ya empezó su clase y la quiero ver y no quiero que diga donde está mi mamá así que me voy para allá mejor nos vemos al rato ok amigos Sofía ya ha salido de la escuela así que ahorita vamos a ir a Big Lost bueno estamos enfrente de Big Lost ahí pueden ver y voy a ir a traer una decoración de Navidad que me enamoró y no la puedo dejar pasar porque la tengo que tener así que ay eso vamos a hacer y ya se puso un poco frío no estaba tan frío pero ahorita el clima aquí en Texas cambia como loco vente ahorita el clima está a 65 65 no hombre mañana va a estar a 76 si ya vieron como está el clima y después 80 bien caliente ay eso me enoja porque después me enfermo bueno vamos adentro a ver que encontramos vine por esto vine por esto y me lo voy a llevar porque me enamoré de esto o sea toda esta colección está super padre quisiera llevarme todo pero no puedo así que voy a llevar esto y creo que es todo vamos a checar que tenga todo perfecto y pues sí come on baby let's go home miren estos pinos están hermosos también pero están a 22 dólares pero son de metal así que son muy buenos ay miren este este está hermoso 25 oh este cuesta 25 y este blanquillo que está acá cuesta 20 pero aquí están a 20 pero si te vas a hobby lobby los tienen 40% descuento estas está 14 dólares uy mira se prende tienen lucecitas está bonita hola amigas aquel día no terminé de grabar el video así que discúlpenme pero hoy estoy aquí para hacer un pequeño sorteo no es nada grande pero viene de mi corazón y pues las que quieran participar este lo único que tiene que hacer es estar suscrita a mi canal y dejar un comentario diciendo que quieres participar o lo que tú quieras decir este sorteo va a ser internacional y va a estar abierto por un mes así que ahorita les voy a enseñar las cosas que tengo aquí estas son las cosas que les quiero regalar no es nada grande pero la verdad viene de mi corazón es puro maquillaje para las amantes del maquillaje les deseo buena suerte y gracias por ver mi canal y si quieres participar en el sorteo lo único que tienes que hacer es suscribirte dejar un comentario o el que tú quieras diciéndome que quieres participar o lo que tú quieras y pues sí bendiciones y nos vemos hasta el siguiente video chao chau chau chau